Hoy hemos anunciado que el año que viene, en el mes de mayo, vamos a comenzar a dictar en la Universidad de Villamaría el Máster Internacional en Tecnología de los Alimentos, que es una carrera de posgrado que dicta la Universidad de Parma y otorga el título de la Universidad de Parma. Y bueno, ellos lo vienen haciendo hace 10 años en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y ahora resolvieron venir a Villamaría a dictarlo el año que viene como una forma de instalarse en el interior del país en el lugar de, como decía recién Alessandro en la conferencia de prensa, están las producciones más importantes de alimento. No las oficinas donde se administran, sino los lugares, las plantas, las fábricas donde se producen los alimentos y han elegido la Universidad de Villamaría por estar instalada acá y por un contacto que hemos tenido hace un tiempo y comenzamos a trabajar junto a esta idea que hoy podemos anunciar. Hemos hablado bastante con Alessandro acerca de lo contextual, lo que significa. Me gustaría que me ayudes con el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, dirigido a quién. Está dirigido a profesionales universitarios que estén trabajando en la industria alimenticia, que estén desarrollando su profesión en la industria alimenticia de la región. Está pensado dictarse viernes y sábado cada 21 días. Tiene una parte de las clases que es por videoconferencia con profesores de italiano y traducción en simultáneo. Tiene otra parte de las clases que son con docentes de Buenos Aires y otra con docentes de Villamaría. Además de las clases, tiene recorridos, visitas y viajes educativos. Y además de eso, tiene una parte de laboratorio y tiene una tesis final para obtener el título. La carrera dura dos años. El título lo otorga, como te decía recién, la Universidad de Parma. Mientras tanto, la Universidad de Villamaría está trabajando en la creación de una maestría que dentro de dos años vamos a comenzar a dictar y va a tener una doble titulación. Quien curse esto va a tener el título de la Universidad de Villamaría y de la Universidad de Parma, pero por los próximos dos años va a ser solo el título de la Universidad de Parma. Dos preguntas en una. ¿Qué valor le agrega a, digamos, la gente que está trabajando en la industria agroalimentaria o alimentaria argentina y por qué Parma? Bueno, Parma es una de las universidades más antiguas del mundo, más prestigiosas de Italia. Hemos establecido un contacto hace un tiempo y venimos trabajando en este máster, en la posibilidad de poder dictarlo acá. Creo que enriquece a la Universidad de Villamaría, le otorga una mirada distinta de la internacionalización del conocimiento, de la posibilidad de vincularse con una de las universidades más prestigiosas de Italia y de Europa. Y está pensado para profesionales que estén trabajando en la industria alimenticia, que puedan salir un poco de la diaria de la industria y venir a la universidad a formarse en un máster, en una carrera de posgrado, que esa carrera les va a permitir adquirir algunos conocimientos y sobre todo participar de una comunidad de estudiantes de posgrado que les va a permitir avanzar en sus conocimientos. La otra cuestión fundamental es que la tesis de esta carrera se realiza en el lugar donde uno está trabajando. O sea, en las actividades que hace diariamente, va a tener que desarrollar la tesis para recibirse de máster en tecnología de los alimentos con algún proceso innovador, con algún plus que le pueda aplicar a su trabajo. Por eso también es importante para los profesionales, pero también para los empresarios, para los dueños de las empresas que puedan enviar a sus profesionales a la universidad a seguir formándose. La última la guardo para un tema que está intrínsecamente vinculado al instituto, que es un año de grandes novedades para el Instituto de Ciencias Básicas y siendo, te pido, vas a ser injusto, pero te pido los hitos del año. Hubo varios, digamos, al menos que recuerdo, recuerdo novedades en Villa del Rosario, en lo de Ilicio, recuerdo lo último. Este me parece un gran broche, digamos, pero lo de los embriones. ¿Estoy recordando así lo de la carrera? Sí, bueno, hemos tenido muchísimos logros, muchísimos avances. El 2017 ha sido un año muy bueno para el Instituto de Básicas. En Medicina Veterinaria tenemos una carrera consolidada, con gran cantidad de concursos docentes, con gran cantidad de alumnos, con algunos hitos en lo que tiene que ver en investigación, como esto que vos decías de los embriones. Hemos logrado producir embriones. Anoche me hablaron por teléfono y logramos tener 100 embriones y nos estamos preparando para el año que viene transferir esos embriones para que nazca el primer ternero producido bajo la modalidad in vitro en la universidad, que esperamos hacerlo en el 2018. Hemos tenido una cantidad importante de egresado, hemos consolidado el equipo docente, estamos trabajando mucho ahí. En la carrera de licenciatura en Ambiente y Energía Renovable, bueno, hemos tenido el primer graduado. Esta semana se han graduado nuevamente más estudiantes. Hemos seguido avanzando, estamos planificando una modificación del plan de estudio, tenemos muchos trabajos con distintos sectores sociales, distintos sectores que tienen que ver con las energías renovables. En Ingeniería en Alimentos, bueno, obtuvimos esta semana los primeros tres graduados de la carrera, que a su vez en estos días van a terminar graduándose unos 15, 20 alumnos, que son casi todos los que están en quinto, muchos de ellos ya están trabajando. Estos días cuando exponían sus trabajos finales nos contaban que como parte de su trabajo final han conseguido trabajo en las empresas donde fueron a trabajar, una carrera que tiene alta demanda de profesionales para trabajar en la industria. Bueno, el otro hito fundamental fue Ingeniería Agronómica. Nos parece que poder dictar agronomía completa en la universidad desde primero a quinto año, que es lo que vamos a hacer el año que viene. Estamos trabajando en el cursillo, estamos avanzando mucho con eso. Después estamos el año que viene preparándonos para los primeros graduados de Diseño Industrial. Diseño Industrial la dictamos en San Francisco y estamos llegando al último año de la carrera. El año que viene vamos a tener los primeros graduados. Se ha podido confirmar el presupuesto de esa carrera para poder volver a dictarla. Ya son cinco años seguidos que la estamos dictando y estamos trabajando con la SPU para consolidar ese presupuesto y poder tenerla como sede de la universidad. Y por otro lado, en la carrera de Óptica y de Informática, que son dos carreras que como estaban dejaron de dictarse, estamos trabajando con los docentes para reformularlas, hacer nuevos planteos y seguramente el año que viene vamos a estar presentando dos carreras más innovadoras, más importantes en el campo de la óptica y de la informática. Y por otro lado, lo que todos estábamos esperando en el Instituto de Básica, que no teníamos y ahora vamos a tener, a partir de abril y mayo del año que viene, vamos a comenzar a dictar el doctorado en Ciencias, Convención en Agroalimentos, por un lado, y el Máster Internacional con la Universidad de Parma en Tecnología de los Alimentos, que obviamente las carreras de posgrado potencian el grado, le dan a la universidad un acercamiento al conocimiento distinto. Además de todo esto, hemos seguido creciendo en cantidad de investigadores, en cantidad de becarios de investigación, los laboratorios están cada vez con más proyectos, con más financiamiento, con mucho más trabajo, con instituciones, con el sector privado. Así que ha sido un año muy importante para Básica y esperemos que el año que viene podamos seguir creciendo y consolidando todo lo que estamos haciendo.